Hola, muy buenos días amigos y amigas. Soy Cordodo Alonso de cordodalonso.com. Me dedico a difundir la risa por el mundo. Hoy hemos visto muchas, muchas cosas en esta conferencia sobre los beneficios de la risa. Tenemos un maravilloso grupo de personas que se ha reído de lo lindo y lindo y que está ahora mismo dispuesto a compartir desde el corazón la mejor de sus sonrisas. Cogemos aire. Cogemos aire. Pasan un instante maravilloso. Son muy, muy avanzadas. Son unas mujeres. Han hecho unas definiciones maravillosas de lo que es el entrenamiento emocional de la risa. Muchísimas gracias. ¡Os amo! Nos vemos ahí difundiendo la risa. Y de risa.rg